Hola, buenos días, tardes o noches. Aquí es de noche. Les habla Germán Carrillo desde Milwaukee, Wisconsin. Y les hablo por invitación especial de nuestra querida coordinadora de este tercer congreso, doña Inés Mónica Sarmiento Archer. A veces me confundo con el nombre y la llamo Inés Archer, otras veces Mónica, etc. He sido profesor durante muchos años aquí en la Universidad de Marquette. Donde también estuve casi un cuarto de siglo como consejero de nuestro capítulo. Y también simultáneamente, se puede decir en los últimos, en los 13 primeros años del siglo XXI, como presidente nacional. Inés Mónica nos ha pedido a algunos de los participantes que contemos algunas de las anécdotas y cosas que suceden con el tiempo y con la experiencia cuando has estado al frente de una organización tan grande y tan vasta y tan querida como es la nuestra Sigma del Tapí, la Sociedad Honoraria Hispánica. Yo he hecho algunas anotaciones que podrían reducirse a cinco y les quería contar en el tiempo disponible algunas de ellas. La primera se llama Los Claveles Rojos. Hace unos cuantos años, en una iniciación de primavera, aquí el invierno es bastante rígido, teníamos casi 30 estudiantes para ser iniciados y no conseguíamos los claveles rojos, que son un símbolo muy importante junto a la bandera española, los colores de la bandera, como símbolo de la organización. Una de las chicas se ofreció para conseguirlos. Estábamos a finales de marzo y tal. Y al cabo de dos días volvió con la noticia de que había conseguido solo una docena y éramos 30 los que íbamos a iniciar. Que le había costado a cada uno dos dólares y cincuenta. Claro, salía bastante caro y lo peor es que los claveles eran pequeños, estaban bastante ajados o marchitos. Y no era lo mejor para la ocasión. Entonces otra chica se ofreció voluntariamente. Dijo, ay, cerca de mi casa hay una tienda, así ya saben. Yo puedo pasar a ver si consigo algo mejor. Y efectivamente, a los dos o tres días volvió con la grata sorpresa de que había conseguido 30 o 30 claveles hermosos, grandes, abiertos, frescos, etc. Y que le habían costado menos de 20 dólares. La chica que había comprado los claveles, los claveles, estaba bastante adelgonsada. Pero en fin, terminamos mezclándolos, haciéndolos un poco a un lado. Pero en fin, la ceremonia salió muy bonita con la distribución de claveles tiernos, rojos, en pleno final de verano. Esa es la anécdota de los claveles. La segunda anécdota para mí tiene cierta relevancia porque se trata de un abuelo, un señor bastante mayor, que fue invitado por su nieta, Laura, una gran amiga de mi hija, para que asistiera a la ceremonia en la que ella iba a ser iniciada. El abuelo era médico, se había graduado en la época en que nuestra universidad tenía facultad de medicina. Y vino con su señora y con la nieta y estuvo presente. Nuestras ceremonias tendían a ser elegantes. Era un acto social, académico, en que se combinaban la invitación a los padres de los estudiantes que iban a ser iniciados, al profesorado que pudiera y quisiera asistir, a los antiguos iniciados, en fin. Y además de la parte de la ceremonia en sí, teníamos una recepción bastante buena, fotos, etc. Laura me presentó a su abuelo y me advirtió que estaba un poquito locateli, un poquito chalado. Pero me pareció pintoresco y me dijo de entrada, yo soy cirujano, pero no crea usted que me gradué en la escuela de Dachau. Eso me hizo mucho impacto. Bueno, pasó la ceremonia y nos encontramos en la recepción. Y le dije, doctor, ¿cómo le pareció? Y me dijo, el café, estupendo. El postre y los brownies, fabulosos. Pero hay una cosa que no me gustó y le sugiero que la cambie. ¿Por qué no la hacen en inglés? ¿Y por qué apagan las luces? Eso es una ceremonia medieval que parece un rito pasado de moda. Laura, su nieta, se alarmó y trató de explicarle al abuelo que esa era una traición. Que la organización exigía que si no se apagaban las luces, por lo menos que se bajaran. Que hubiera música hispana de alguna manera. En fin. Y la abuela también hacía lo posible para que el abuelo o el doctor dejara de hablar en esos términos. A mí me produjo una cosa muy colorida y chistosa. Y no intenté comérselo de que me hiciera lo contrario. Laura, hoy en día, es una monja que ha paseado por muchos países hispanosamericanos. De una comunidad argentina. Una mujer muy espiritual y muy valiosa. Y ahí termina la anécdota de la ceremonia medieval en inglés. En otra ocasión, la universidad invitó a los premios nobles de la paz. Y aquí por aquí pasaron la ecualeza y algunos más. Entre ellos, el expresidente de Costa Rica, el doctor Oscar Arias. Recuerdo perfectamente que cuando él vino a nuestra universidad, el día anterior, el gobierno norteamericano le había declarado oficialmente la guerra a Irak. Y empezaba la invasión del país, como efectivamente todos sabemos se llevó a cabo. Recuerdo que la plana mayor de la universidad, incluyendo el presidente, los decanos, los vicepresidentes, etc. Estaban con toga y sayal y todo lo que se requiere para una ceremonia de este calibre. Recuerdo también que un profesor de ciencias políticas le preguntó al doctor Arias si él creía que la medida que haya tomado el gobierno norteamericano de lanzarse a la guerra con Irak era acertada. Y no me creerán ustedes, pero el doctor Arias se tomó casi 50 segundos para responder. Algunos estábamos preocupados de que no hubiera oído, etc. Y claro, cuando respondió, respondió con una contundencia que todavía recuerdo. Y en su opinión creyó que había sido un gran error que habría que lamentar. Bueno, pasaron los años y por alguna razón familiar tuve que ir a Costa Rica. Invitado por una monja, amiga de un familiar mío, monseñor de la familia, que desgraciadamente murió hace dos años. Fuimos a Costa Rica, es un país bonito, pequeño, se puede recorrer perfectamente y visitar en ocho días y sobra tiempo. Estando un día en San José, en el centro, vi una oficina que decía Oscar Arias, presidente o para presidente. Entonces me di cuenta de que estaba en campaña electoral y me acerqué a la oficina para hablar con la señorita. Le conté quién era, la recibió muy amablemente y después de darse cuenta de que no se trataba de ninguna treta política, le dije que si ella había visto un diploma así, ya sabe, que le habíamos dado en una ceremonia íntima, privada, antes de que hiciera su discurso en frente de toda la universidad, en esa ceremonia le habíamos hecho entrega de nuestro premio más alto y más enaltecedor, que era el premio Don Quijote. Y me dijo, ah, ustedes fueron los que le dieron ese. Pues en su casa, en una habitación especial que tiene para diplomas, el doctor Arias tiene entre los premios importantes, además del Nobel de la Paz, un premio que le dieron Don Quijote. Y claro, eso, la noticia me alegró muchísimo. Supe que después había sido reelegido y que después de la reelección como presidente por segunda vez, no le había ido tan bien como todos esperábamos. Sin embargo, cuando él, en su primer mandato, estuvo en la presidencia, hizo un trabajo fabuloso de reconciliación entre los países beligerantes de Centroamérica y el premio Nobel de la Paz le fue afortunadamente conseguido. Esta es mi tercera anécdota. La otra es un poco simple, pero en fin, vale la pena contar. Se puso de moda aquí en nuestro capítulo invitar a chicos y chicas de las escuelas del sur de la ciudad de Milwaukee, donde la población hispana ha crecido enormemente, de unos 5.000, hace unos 25, 30 años, a más de 50.000 hoy. Y claro, han tenido que crear escuelas. Los jesuitas han hecho una escuela primaria fabulosa. Y las monjas de alguna comunidad han hecho algo parecido a las que hacen las monjas de Notre Dame, Notre Dame. Pues dio el caso que invitamos a unas niñas de Notre Dame, de unos 13, 14, 15 años, a que leyeran sus poemas, creaciones propias, en la ceremonia de iniciación, junto a otras cosas. Y vinieron 5 o 6 niñas, recuerdo, muy bien vestidas, arregladas con sus madres, más que todo con sus padres. Y recitaron sus poemas y las integramos al programa. Conocieron a las chicas de la universidad. En fin, una relación social estimulante para ellas. Al final, en la hora de recepción, se me acercó una de las madres de ella. Y con cierta, diría yo, petulancia, me dijo, profesor, usted no sé si sepa, pero mi hija es una artista. Ella reclama, como la vio a usted, lee poesía muy bien, su propia poesía. Y yo creo que es justo que, en vez de que le den solo un certificado o una mención o un clavel, te paguen por haber venido aquí. Yo le traté de explicar en vano a la señora, una señora con poca educación, como se puede imaginar, que eso era un honor académico y que nosotros no estábamos ahí para distribuir dinero que no teníamos. Yo creo que la señora no entendió. Pero, de todos modos, es una anécdota que me pareció interesante de contarles. Y la última tiene que ver con un episodio un poco jocoso, cómico, que me sucedió en la época en que nuestro querido amigo Mark P. del Mastro, hoy presidente ejecutivo, director ejecutivo de Sigma del Tapí, empezaba su carrera con Sigma del Tapí como tesorero secretario. A la muerte de don Ignacio Galvis, que todo el mundo lamentó. Mark se ha desempeñado muy bien desde entonces. Pero una de mis primeras llamadas, cuando él asumió su puesto, fue pedir 28 o 30 certificados, broches, etcétera, para una ceremonia. Y lo que sucede en estos casos, cuando más necesitas la solución, la solución no llega. No sé qué pasó con el correo, pero la verdad es que llegó el sábado, las ceremonias nuestras eran los domingos, a eso de la una y media, dos de la tarde. Y el sábado, al mediodía, estaba claro que no habían llegado los diplomas. Entonces, las chicas de la mesa directiva y yo nos pusimos a la tarea de confeccionar 30 diplomas improvisados en hojas de papel, siguiendo el modelo de un certificado que teníamos antiguo. Y no pudimos improvisar, claro, está de broche. Pero lo sorprendente del caso es que muy pocos en la universidad se dieron cuenta de que el certificado que habían recibido era un simple papel para rellenar la fórmula y poderles dar algo tangible. A los cuatro o cinco días después de la ceremonia llegaron los certificados. Pero mientras tanto yo llamé y aquí es donde está la anécdota de la cual Mark hace mucha mofa y risa y se ríe de mí porque yo lo llamé por teléfono y le dejé un recado en el contestador diciéndole Doctor del Mastro, I am very disappointed. Y él, limitando mi acento en inglés, formó toda una respuesta larga diciendo how disappointed was Herman Carrillo. Todavía la cuenta él cuando nos reunimos en la conferencia de Kentucky en Aurel y la verdad es que lo hace con tanta gracia y con fino humor que todos nos reímos a pesar de que la cuente y la recuente. Bueno, esas son mis cinco anécdotas para resumir cosas que han pasado en un cuarto de siglo al frente de un capítulo de Sigma de Tapí. De nuevo, muchas gracias a los organizadores de esta charla, de este anécdotario y como estamos en plena pandemia, pues nos tenemos que limitar a estas charlas virtuales. Encantado de verlos y ojalá que no los haya aburrido más del límite posible. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.